y aquí estamos nuevamente como cada mañana en misión posible llevándoles un espacio donde conectamos con el emprendimiento donde invitamos a esas personas que se comunican, que nos dicen tengo un emprendimiento que nació en pandemia y me está costando mostrarlo pues venga, misión posible porque aquí esa es la idea, que conectemos con nuestros emprendedores, que demos a conocer sus productos y que juntos reactivemos la economía de nuestra ciudad, de nuestro departamento comprando local, yo creo que también hacemos esto grande, hoy con tres chicas muy empoderadas emprendedoras, vamos a tener camisetas personalizadas con unos estampados muy bonitos luego vamos a empezar con una emprendedora que viene con su hijo Emanuel de cuatro añitos y ella pues nos va a mostrar su técnica a través del crochet, la malla, el macramé que está tan de moda y tendremos regalos personalizados para todas las ocasiones, así que les damos la bienvenida, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio de misión posible, yo me desplazo y me voy a saludar a nuestra primera invitada, ella es Luisa Fernanda Pérez, Luisa Fernanda hace estas bellezas y pues le damos la bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Sandra? Bienvenida a Misión Posible, ha mencionado hace un momento que una de nuestras invitadas vino con su pequeño hijo, eres tú, así que un besito para Emanuel donde quiera que esté, está por ahí escondido. Muy bien, hablemos de este emprendimiento tuyo que se llama Nova Movi. Rica Movi. Rica Movi, perdón, Rica Movi. Rica Movi. Y es que ese juego de palabras que vamos a comentar hoy aquí, quiero que nos cuentes a qué se debe, cómo nace ese nombre, Rica Movi. Rica Movi significa tejido, es Rica Mova y Fernanda y son tejidos de Fernanda o para Fernanda, todo empezó en pandemia, como muchas cosas, yo aprendí a tejer desde muy pequeñita, entonces en pandemia dije, tocó. Y es curioso, porque tú eres profesional en ciencias forenses, nada que ver con esto, ¿cómo terminas tú ejerciendo tu trabajo en esta área cuando has estudiado una cosa totalmente distinta? En el momento que decidí ser mamá, cuando dije voy a ser mamá, lo quiero hacer de tiempo completo. Muy bien. Y empecé a trabajar con varias empresas, con varias marcas de acá de la ciudad, hasta que se dio la oportunidad de tener la mía. Muy bien, entonces, estamos hablando de más o menos unos cuatro años, Emanuel tiene cuatro años, entonces en esa época dijiste, voy a ejercer la maternidad y quiero tener tiempo para mi hijo. Para eso. Y estabas trabajando en esta empresa que me dices, que finalmente en pandemia se vio muy afectada y muy tocada y te quedas sin trabajo en abril del año pasado. Sí, señora. Entonces, cuando te quedas sin trabajo, con el conocimiento que tenías, porque ya estabas trabajando en esta área, empiezas con Rica Mubay. ¿Y qué es lo que tenemos en Rica Mubay? En Rica Mubay lo que más tenemos en este momento son accesorios, que fue donde yo empecé. Tenemos aretas, las cosmetiqueras, en terapillo, tripa de pollo, como muchos lo llaman, que empezó como eso, como una cosmetiquera. Ajá, que es estas que estamos viendo aquí. Son estas que hay acá. Yo las voy a ir observando mientras tú nos vas describiendo cómo se hace este trabajo. Sí. Porque esto es un trabajo elaborado. ¿Qué tanto tiempo, por ejemplo, te puedes tardar tú en hacer una cosmetiquera de estas? Solamente el tejido me estaría demorando por ahí una hora. Ajá. Se hace con las manos. Entonces, aquí dentro tenemos una más pequeña, de otro color, morada. Se hace con los dedos. Yo no utilizo agujas para esta técnica. La aguja sería el dedo. Y empezó como eso, como una cosmetiquera para tenerla ahí guardadita. Y una clienta me dijo, pero me la puedes personalizar. Ajá. Y ahí empezamos. Entonces, este es el básico. Y la clienta al lado de ahí me dice, quiero que le pongas borlas o quiero que le pongas cintas de colores o mi nombre. Y ahí se le hace. Perfecto. O sea, trabajas con los gustos de las personas. Sí, señora. Fernanda. Vemos también este collar que también tiene una técnica, unos elementos que me gustaría que describiéramos. Está hecho en madera, tiene. Perdítenme, yo lo muestro por aquí mientras tú lo describes. Tiene piedras de madera y cristales. Es la piedrita normal. Y esa técnica la trabajan mucho los indígenas. Eso es como lo que vemos en el centro. Mucho. Ajá. Que ellos hacen y ha gustado porque uno se la pone sobre la blusita. Digamos que me la pongo aquí. Solo un básico y se ve muy bonito. No es la camisa más apropiada, sería con una que el cuello nos permita exigirlo más. El color, que el color no deje de verlo. Pero bueno, hoy lo estamos mostrando aquí y es para que la gente se haga una idea. ¿Qué más tenemos? Mira, hacemos estas en crochet. Ajá, ¿eso es crochet? Eso es crochet. Qué bonito. Muy bien. Y esas areticas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te puede representar? Esas sí me demoran como tres horas. Tres horas. Hacer el par y hacerlas así básicas. Porque hay clientas que me piden que les ponga murano o que les ponga pedrería para que se vean más brillantes. Perfecto. ¿Qué más tenemos ahí? Mira, esas son en técnica de alambrismo, que se trabaja con alambre de golfi o de cobre. Correcto. Y todo eso lo aprendiste en esa empresa que me comentabas hace un momento. Sí, señora. Tú les trabajabas a ellos. Yo era quien les fabricaba todos los accesorios a ellos. Entonces, volviendo al tema de la pandemia, cuando te quedas sin trabajo, encuentras que todo eso que aprendiste, eso que trabajaste con tanto gusto y cariño, finalmente te da para vivir esto. Nos da para estar en casa a tiempo completo y mantenernos. Perfecto. Con eso estamos bien. Bien, y veo por aquí el macramé que está tan de moda, que sirve para decorar espacios. Hablemos de ese tejido tan lindo. Este tejido fue el que me abrió las puertas. Porque cuando inició la pandemia, por el encierro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me desesperé y empecé a hacer un tapiz, un poquito más grande que este. Hice un tapiz y lo publiqué. ¿Y un éxito? De una lo vendí. Qué bueno. Más me demoré en publicarlo que en venderlo. Y ahí empezaron a pedirme, a pedirme, a pedirme. Y ya yo a hacer muestrecitas con materiales que tenía en la casa y todo se fue vendiendo. Perfecto. Fernanda, tú trabajas en casa. Sí, señora. Desde allí, entonces, la gente puede hacer sus pedidos a través de redes sociales. Sí. Entonces, cuéntales a los televidentes que den misión posible, ya para terminar, ¿cuáles son esas redes sociales? ¿Cómo pueden hacer esos pedidos? ¿Si tienes algún número de teléfono para que te encarguen de las cosas que haces? Sí, en Instagram nos encuentran como arroba ricamobai, ahí sí, y el WhatsApp es 311-661-2085. Yo ya te estoy siguiendo, tengo que decirlo, te estoy siguiendo en redes, porque me gustan también las publicaciones que haces y pues ver todo este trabajo ahí reflejado, de verdad que te felicito, Luisa Fernanda. Muchas gracias. Gracias por estar en Misión Posible, ya Luisa Fernanda Pérez, Rica Mobile, su emprendimiento. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Muy bien, seguimos avanzando en Misión Posible, como cada espacio en el que compartimos con nuestros emprendedores. Y viene uno que me gusta mucho, estuve mirando esas redes sociales y me atrapó, me atrapó el contenido que tenía. Ella es Nathalie Ortiz. Sí, señora. Bienvenida a nuestro espacio de Misión Posible. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar acá. El ambiente muy bonito también. ¿Te gusta el parque? Espectacular, sí. Aquí conectamos mucho con la naturaleza y con las personas como tú, que son valientes al emprender. Y decía que me gustaba mucho lo que yo veía en tus redes sociales, porque tú eres diseñadora gráfica. Sí, señora. Y pones ahí, si quieres emprender, yo te ayudo y tú eres una emprendedora. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Pues es que yo también inicié así, pidiéndole ayuda a una primita mía, que es muy tesa, también diseñadora gráfica. Y le decía que yo quería como iniciar este trabajo, porque yo soy mamá, entonces las mamás somos muy antojadas, entonces yo quería el cojín para la niña, el termo, pero todo que fuera marcado con el nombre de ella. Claro. Entonces ella empezó conmigo, le dije que me ayudara con este tema y así me fui como involucrando en el tema y me sentí muy apoyada y eso es lo que yo quiero hacer también con las demás personas, que también sientan como un apoyo, que yo les pueda dar ese apoyo a ellos si quieren emprender, yo les ayudo con mucho gusto. Estás haciendo referencia a Dulce María, pequeña de tres años, que inspiró también ese emprendimiento, hablemos de Wakanda Mundo Mágico, Wakanda Mundo Mágico, ¿por qué ese nombre? Wakanda es de los Avengers, de una película, y resulta que es un mundo donde son muy mágicos, todo es mágico, entonces me sonó como mucho ese nombre y no es como tan casual, tampoco es el nombre de mi hija, entonces quería como ponerle algo así diferente, pero que fuera llamativo al emprendimiento. Pero sí que logras ese efecto, Wakanda Mundo Mágico, como que invita a eso, a la magia, y hablemos un poquito de estos productos que tenemos aquí, ¿qué vamos a encontrar en tu encendimiento? Bueno, todo lo que se pueda personalizar, a mí me llaman y inclusive por acá tengo unas copitas de aguardiente, todo lo que se pueda personalizar, ven, tengo ganas de personalizar un tablero, le personalizamos el tablero, tengo ganas de personalizar el computador, se lo personalizamos, o sea, todo lo que se pueda personalizar, nosotros lo hacemos desde el diseño y ya procedemos pues a un proceso determinado del producto. Yo me voy a detener un poquito, a ver lo que tenemos aquí, que incluso hay como un par de pulseritas con aviones, entonces aquí dice, viaja que la vida es muy corta y el mundo es enorme, me acompañas, es como invitar al otro a que te acompañe. Todo viene con un empaque también personalizado, se puede poner fotos, se puede poner el nombre de las personas, todo. Perfecto, ¿tú les das las ideas o puede ser, se nos cayó, no importa, tú les das las ideas, es decir, tenemos estos productos, ¿qué le vas a celebrar a tu esposo, a tu hijo o ellos ya vienen con una idea cuando quieren pedirte algún regalo en particular? La verdad es que casi siempre inicias como mirando las redes sociales, entonces empiezan mirando y dices, ay, vi algo muy lindo, pero quisiera, porque es para aniversario, entonces para hacerlo para aniversario, entonces desde ahí inicia como todo el proceso. Muchas personas ya vienen con la idea y muchas personas ya llegan es a preguntarme, ¿qué podemos regalar, qué podemos hacer? Y yo ya a partir de ahí y del presupuesto que tenga cada cliente, nos acomodamos también para hacerles el detalle. Perfecto, de hecho, tu cuñado hoy, Sebastián, te acompaña a los estudios de Telemedellín, él me decías que, bueno, él me lo decía y tú también, que esto viene siendo como un emprendimiento familiar, aquí todos juegan. Todos. Entonces, ¿qué papel va a jugar Sebastián en este emprendimiento? Sebastián y todos, hasta mis hermanos, mi esposo, todos juegan un papel muy importante porque todos como que nos apropiamos de la marca, entonces pues él tiene la idea de hacer como todo un tema de mercadeo digital más avanzado al que tenemos en este momento que es redes sociales únicamente y eso es lo que él quiere trabajar con la empresa. Redes sociales, qué importante eso, cómo a través de estas plataformas ya la gente se está dando a conocer un emprendimiento que nace en pandemia, es cierto que tú empezaste con esto un poquito antes, pero lo estás reforzando, gracias a la pandemia, contemos un poquito a las personas que nos ven, a esos emprendedores que están ahí pensando cómo empezar, qué papel juega una red social cuando quieres mostrar algo. Toda, absolutamente toda, yo les digo pues mi red social, por ejemplo, la que se más se mueve es Instagram y es trabajada a pulso totalmente, o sea, los seguidores son seguidores reales, seguidores que me compran, seguidores pues bien, yo en realidad ese número es un de seguidores tampoco es que le pongan mucho cuidado, porque si yo sigo vendiendo pues eso a mí la verdad que no me llama mucho la atención y es de mucho trabajo y de mucha persistencia, eso no es que yo ya publiqué y ya no, es de trabajarlo, es de mostrarles, es de hacer contacto con los clientes, es que te vean real, que te vean cercana. Sí, como que no sientas que estás por allá tan lejos y como que es algo inalcanzable, de hecho yo revisando tus redes sociales, porque me gusta mucho conectar con los emprendimientos que vienen a través de lo que publican allí, encuentro esos productos que tienes y me vi unas agendas que ponían mi año en pixeles. En pixeles, sí. Hablemos de eso, porque esa propuesta es interesante encontrarla en las agendas. Sí, muy triste no les he podido traer la muestra, pero conforme me van haciendo pedidos se van entregando, entonces por ejemplo la hojita de pixeles llevaba todos los meses del año y los días, entonces le dábamos un color por ejemplo a la felicidad, el amarillo, hoy estoy muy triste, entonces le poníamos un azul y dependiendo del día que fuera pasando vamos pintando el cuadrito de ese número y ya al final de año vamos a ver si estuvimos muy felices, o si estuvimos más bien tristes, o si estuvimos más bien creativos. Claro, es como jugar con los colores, porque somos muy visuales y el color también nos invita a esas emociones que tú quieres plasmar. Muy bien, Nathalie, qué rico tenerte aquí, agradecerte por compartir con nosotros tu emprendimiento en este espacio, recuérdales a las personas que nos ven tus redes sociales, números de teléfono. Claro, mis redes sociales son en Facebook, Wakanda Mundo Mágico, Wakanda se escribe con W, Wakanda Mundo Mágico, en Instagram es Wakanda Mundo Mágico 23 y el WhatsApp es 321-763-6506. Gracias Nathalie, muchos éxitos en tu emprendimiento. Gracias. Muy bien, vamos a ir con un especialista, él es entrenador financiero, Alejandro Ortiz, que nos deja una recomendación, no se la pierdan. El emprendimiento es una habilidad que nos ha traído el siglo XXI, que anteriormente no era tan común, y tiene que ver, consiste en vender cosas, comercializar cosas, distribuir servicios o productos, pero de forma sistemática, o sea, el emprendedor tiene que tener la capacidad comercial, tiene que tener la habilidad de llegar a un cliente, de crear nuevos clientes, de hacer mejoras en su producto. El emprendimiento es la posibilidad de que las personas puedan manejar mejor su tiempo, sus recursos, su libertad. Emprender es una posibilidad que muchos no tuvieron en otro momento, y que hoy en día que todos nosotros la tenemos, la debemos aprovechar. Un emprendedor logra que un producto de buena calidad, un servicio de buena calidad, llegue a manos de un cliente y crea en ese cliente un creyente, ya pasamos de tener seguidores a tener creyentes. Tú como emprendedor tienes que lograr que las personas crean en ti, crean en tu marca y crean en tu producto. ¿Listo? El emprendimiento es una habilidad, es el mensaje que nos dejaba nuestro especialista Alejo Ortiz. Gracias por esas recomendaciones para nuestros emprendedores, me parecen fundamentales, súper importantes. Y ya para terminar este espacio de misión posible, vamos a darle la bienvenida a nuestra tercera invitada. Ella es Laura. Laura, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Laura Rodríguez es gestora en Talento Humano, esa es su profesión, pero finalmente terminó atrapada en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué, Laura? Cuéntanos. Bueno, una vez yo terminó mi tecnología, pues como muchas personas no he podido ejercer. En medio de la pandemia, lastimosamente me quedé sin trabajo, pero la idea surgió de mi esposo, que ya tenía en mente hacer este tipo de camisetas con estos estampados. Y como él sí tiene su trabajo, entonces digamos que empezamos los dos y ahí estamos trabajando los dos en pro del emprendimiento. Perfecto. Tu esposo es enfermero de profesión. Sí, señora. Me imagino que en esta época con muchísimo trabajo. Sí, bastante. Pero entonces es generoso y dice, pues es que Laura también quiere hacer algo. Y cuando estamos sin trabajo, pues queremos salir adelante. Dices que difícilmente no habías podido encontrar trabajo en tu profesión y deciden arrancar con este emprendimiento. Entonces, eso fue en noviembre del 2020, ¿cierto? Sí, señora. Un mes un poco, un poco no, muy crucial, porque plena pandemia, eso empezó en marzo, pero se fue todo el año. Y sin saber hasta cuándo deciden emprender. ¿Cómo se llama este emprendimiento y qué vamos a encontrar en él? Bueno, el nombre es un poquito enredado, pero con mucho significado. Vamos a comentarlo. Cornerstone Shockhole. Muy bien. Ahora lo vamos a ver en pantalla, no te preocupes. Claro que sí. Cornerstone, pues su principal producto son las camisetas. Quienes especializamos es como en los estampados. Quisimos hacerlo diferentes, como en alto relieve. Un ejemplo puede ser este. Vamos a mirar. Si quieres, yo me las voy mostrando por aquí, que a mí me encanta ir enseñándoles a nuestros televidentes. Y la verdad, gustó muchísimo a nuestros familiares, a nuestros amigos, les encantó mucho la idea del estampado en alto relieve y nos funcionó súper bien. En el mes de noviembre y diciembre, inclusive en diciembre, estuvimos en la Feria del Emprendedor en el municipio de Bello y la verdad se llevó a conocer muy bien la marca. Si ella habla de relieve y es que efectivamente este estampado que tenemos aquí es en relieve. ¿Ustedes lo proponen? ¿La persona puede llegar con un diseño en particular y decir es que yo quiero que plasme este diseño en la camiseta? Bueno, inicialmente lo quisimos hacer con formas geométricas, pero buscando más ideas nos encontramos con los animales y no, definitivamente escogimos más bien por los animalitos. Y, por ejemplo, ya en el 2021 incursionamos estos nuevos que no son en alto relieve, pero sí le damos la facilidad al cliente de que si quiere algún diseño en específico, se le puede aceptar. Perfecto. Y este es un mensaje. Sí, señora. Y finalmente, pues la gente los ve en redes y decide qué comprar. Exacto. Entonces, hablábamos un poquito del nombre del emprendimiento. Y tú me contabas ahorita, antes de entrar al aire, que tiene que ver mucho con las creencias que ustedes tienen, con esa conexión también espiritual. ¿Hablemos de eso? Claro que sí. Cornerson es una palabra en inglés que traducida al español significa piedra en la esquina o piedra angular. Nosotros, mi esposo y yo, pertenecemos al cristianismo y en el cristianismo la piedra angular es Jesús. Entonces, quisimos como darle ese espacio a Jesús en medio de nuestro emprendimiento. Ajá, y es como ponerlo en manos de él para que esto vaya bien, para que progrese. Y ha sido así, ya dejando de lado el tema religioso que seguramente sí, pero ¿cómo ha sido? Porque claro, lo comentábamos hace un momento, empezamos en pandemia, una época en que hay como cierta expectativa, el emprendimiento de por sí nos invita a la incertidumbre, no sabemos si nos va a ir bien o no, pero hay que ser valiente y salir adelante. ¿Qué tal ha ido? Bueno, todo emprendimiento al principio es complicado, pero poco a poco ha ido surgiendo. La verdad yo creo que, como le decía ahorita, la Feria del Emprendimiento en el municipio de Bello nos sirvió muchísimo para dar a conocer el producto y obviamente en las redes sociales que también se mueve muy bien. Y esto ha sido como lo mejor, pues aunque es difícil, se ha logrado, ha sido posible. Y yo creo, Laura, también que juega mucho el querer hacer las cosas con pasión, con ganas, con intención, con propósito. Yo te veo así, como en esa línea. Sí, señora, es verdad. Incluso a futuro, pues nosotros por el momento manejamos proveedor, pero a futuro es nosotros mismos confeccionar nuestras propias camisetas, generar empleo y no sé, y causar en la gente como el impacto de la moda. Ajá, yo veo por aquí, esto ya es como una chompa, ¿cierto? Sí, sí, señora. Aquí vemos otro estampado. Dices que la idea es crecer y yo creo que es el sueño de todo emprendedor. Exacto, sí, señora. Y generar empleo. Exacto. Maravilloso, Laura. Qué rico que estés acompañándonos hoy en este espacio de Misión Posible. Haz esa invitación a las personas que están pensando en emprender o que de pronto han empezado un negocio, no les ha ido muy bien, les ha tocado cerrar. En este momento no encuentran trabajo, desde tu experiencia personal, porque a ti te ha costado encontrar trabajo también. Y de pronto que saquen sus talentos para finalmente lograr hacer un emprendimiento. Exacto, sí, señora. Déjales un mensaje aquí en Misión Posible a esas personas. ¿Qué le puedo decir a todos esos emprendedores? Luchar hasta el cansancio. Yo siempre, bueno, mi esposo me ha enseñado que una empresa es como un bebé, un bebé pequeñito que hay que alimentarlo y hay que educarlo y enseñarle. Y lo mismo es esto, o sea, paso a paso se van logrando las cosas, con el tiempo uno va viendo resultados que uno nunca pensaba poder realizar. Por ejemplo, estar en este lugar, si uno no tuviera un emprendimiento, pues no, no estaría yo en este lugar enseñándole a los ciudadanos lo que hacemos. Qué bien, Laura, gracias por ese mensaje tan generoso, tan bonito. Recordemos esas redes sociales que van a aparecer también en pantalla para las personas que quieran regalar un detalle personalizado a través de una camiseta. ¿Cuáles son esas redes sociales? Claro que sí, en Instagram estamos como Cornstone Shop Call, al igual que en Facebook, y nuestros números de WhatsApp son 321-599-2685 y 301-459-8802. Muy bien, Laura, gracias por estar en misión posible, siempre bienvenida. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y a todos ustedes en casa, muchas gracias también por acompañarnos, porque ustedes desde allí también hacen posible este espacio. Agradecer a nuestras amigas Natalí, Fernanda y nuevamente a Laura por estar aquí. Ustedes, emprendedor, escríbanos y haga parte de este espacio. Nos vemos. ¡Suscríbete!